¿Qué pasará en el nuevo episodio de Degaki? ¿Sabrá Yaman la verdad? ¿Podrá Kanan hacer que Yaman se perdone a sí misma? ¿Qué pasará entre Seher y Yaman? Todo esto y más en nuestro video. Si no quieres que Yaman Kanan se ha perdonado antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video. Después de que Kanan se instaló en la mansión, primero trató de acercarse a Yaman usando Seher. Sin embargo, cuando Seher demostró que no era un bocado fácil como esperaba, trató de engañar a Yaman con una táctica diferente. Sabiendo el efecto de lo que sucedió en el pasado en Yaman, Kanan logró entrar en la mente de Yaman diciendo que no sabías lo que sucedió. Tanto es así que Yaman investigó un poco en el vecindario de Kanan para comprender qué estaba pasando. Sin embargo, Kanan es tan astuta que todos en su vecindario le dijeron a Yaman que Kanan es una buena persona. Yaman estaba muy confundido cuando la gente del vecindario describió todo lo que Kanan hacía como si lo hiciera por sus hijos. Cuando no sepa qué hacer, empezará a pensar que está cometiendo una injusticia con Kanan. De esta forma, Kanan consolidará su posición en la mansión. En el próximo periodo, bebemos a Kanan trabajando con Fual. Juntos intentarán enviar a Seher primero. Luego intentará apoderarse de la fortuna de Kanan Yaman. Por supuesto, mientras esto sucede, intentarán engañar a Seher y Yaman con varios juegos. Sin embargo, el amor entre Yaman y Seher es grandioso. Pase lo que pase, Yaman y Seher no se separarán. Cuanto más planeen los villanos, más Seher y Yaman se aferrarán el uno al otro. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.